La Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua Guatemala presenta el proyecto Nuevas Voces de Guatemala Un espacio dedicado a brindar difusión a los nuevos escritores y escritoras guatemaltecas Nos interesa dar a conocer su labor artística Asimismo, las obras de los autores y autoras están disponibles en biblioteca para que puedan abocarse con nosotros y leerlas Presentamos a Astrid Yvonne Cruz Echeverría Licenciada en Arte y Escritora Encargada del Área de Dibujo y Diseño Gráfico y apoyo en la creación del archivo, diseño, edición y elaboración de informes de campo gestión y ejecución de proyectos culturales en el proyecto Cuenca del Mirador Desde el año 2012 al año 2023 ha publicado las historietas o cómics como Los cuentos de Garra Jaguar Sagnité y Sinché en español, inglés y cachiquel Garra Jaguar y los cibales y Coloreando Guatemala Conoce la continuación En Nuevas Voces de Guatemala Buenos días, les damos la bienvenida a este nuevo segmento de Nuevas Voces de Guatemala En esta ocasión nos acompaña Astrid Cruz Astrid, bienvenida Muchas gracias, gracias por la invitación Estoy muy contenta de estar aquí el día de hoy contigo y compartiendo parte de la lectura para niños Para nosotros es un honor tenerte acá con nosotros y para iniciar nos gustaría conocer cómo inicia tu acercamiento hacia la literatura Wow Bueno, fíjate que empecé desde el año 2010 a escribir Realmente fue, lo primero que escribí fue un libro de artes plásticas porque yo soy maestra de artes plásticas y historia del arte Realmente fue solo un inicio y ahí estuve también escribiendo cartas de amor que se llama para una asociación española que se llama Arcoiris también y el programa se llama Canal 2 Esos fueron parte de otro tipo de literatura que hice pero fue hasta el 2017 que me tomé ya más la tarea de hacerlo y empecé a recibir cursos de literatura infantil con la escritora Vera Bolaños Entonces fue ahí donde empecé a crear ya literatura infantil y pues a ponerme en sí específicamente a un área que es diferente, ¿verdad? que la literatura infantil Pero realmente me llama mucho la atención escribir de otras cosas también pero ahora estoy enfocada en la literatura infantil Me parece muy interesante Astrid, tú te dedicas a escribir historietas infantiles acerca de la cosmovisión maya específicamente Platícanos un poco de cómo inicia este proceso de decidir escribir historietas que realmente es un campo que aquí en Guatemala no es que suele ser muy común Son muy pocas personas que se dedican a esta rama Es cierto, realmente historietas de Guatemala no hay muchas son bien pocas Empecé escribiendo un cuento Realmente antes de escribir la historieta escribí el cuento de la primera de la primera historieta y posteriormente cuando pensé cómo acercarme para que los niños tuvieran ese hábito de lectura fue que pensé en la historieta También fue gracias a la licenciada Yanira Gálvez y María Solís que pude acercarme a esta historieta también pues como mi idea era un poco diferente porque realmente se han visto cuentos de la civilización maya pero en este caso eran historietas y la ilustración era algo parte fundamental de esto porque recrear estos personajes tuve que hacer un estudio también de toda la parafernalia y la indumentaria maya entonces para que los personajes pudieran encajar en el periodo donde se está hablando fue el inicio de todo esto me encantó hacerlo pero sí fue todo un proceso de investigación y también de consultoría con varios arqueólogos como el doctor Richard Hansen el licenciado Edgar Suyuk María Belén Bauer que son otros arqueólogos y dependiendo del área de donde he trabajado me he abocado con varios arqueólogos por ejemplo en la historieta de Quetzaltenango hay una parte específica de lo que es el cerroquiaje que es un sitio arqueológico de Quetzaltenango y esto ahí me aboqué con la licenciada María Belén Bauer que es originaria de Quetzaltenango y pues controla toda esa parte de ahí de Xena fue así como me empecé a involucrar y realmente me encantó y de ahí parte del patrimonio cultural y natural pues empecé a poner varias cuestiones dentro de la historieta fue algo complicado al inicio porque no sabía cómo armarlo porque quería realmente que la historieta se basara en hechos reales, en hechos científicos pero para eso tenía que investigar y adaptarlos a la literatura infantil fue lo más difícil que hice y retomando un poco esto de la investigación que has hecho porque sí noto que cada una tiene esta consultoría y este respaldo arqueológico que nos estás mencionando más adelante iremos como platicando de cada una pero sí es muy importante que realmente exista como este fundamento teórico en estas historietas para que realmente tenga un sentido no sólo de contar una historia sino que realmente tenga un respaldo histórico obviamente de prevalecer el patrimonio cultural Sí, realmente esa es la parte filosófica le he llamado yo porque realmente muchas veces en esta literatura, en los proyectos culturales no se toma esta parte filosófica en serio y es fundamental porque queremos que los niños aprendan a respetar su entorno su patrimonio cultural y natural y protegerlo pero para hacer todo esto primero lo tienen que conocer entonces por eso es una parte en la que he dividido las historietas la parte introductoria que en algunos casos le pongo parte prehispánica en otras partes de historia del arte y en otras partes la literatura o un cuento para englobar todo lo que necesito o más bien dicho lo que quiero darle a conocer a los niños entonces esta parte de la filosofía es bien importante porque les enseña a los niños de ética y moral algo que realmente tenemos que inculcarle a los niños porque tenemos que proteger nuestro patrimonio enseñarles a no tirar basura a no contaminar a denunciar todos estos delitos que se hacen en Guatemala como la tala de árboles los diseños forestales o las casas ilegales entonces todo esto trata todas las historietas y los libros que he escrito tienen esta parte filosófica de enseñanza y de la ética y de respeto humano sobre todo sí y es algo que vemos en todas las historietas y es algo muy bonito porque realmente no sólo es contar una historia sino realmente es concientizar avanzando un poco en tus historietas la historieta Zagnite y Shimche es la historia de una joven princesa que tiene un encuentro con la diosa Ixchel esto es una historieta muy bonita y nos gustaría que nos comentaras un poco acerca de ella bueno la verdad quería hacer algo de donde yo resido por aquí cerca ahora que yo resido aquí en Zacatepeques y el sitio arqueológico de Shimche me llamó bastante la atención para hacerlo para seguir esta línea de la cosmovisión May entonces cuando fui tenía rato de no ir a Shimche y volví a ir y dije tengo que hacer una historieta de este sitio más que lo vi un poquito descuidado por decirte así entonces quise retomar una historia realmente los personajes de Zagnite Itzai Zakkuk son ficticios pero hay otros que sí son reales como la coronación del rey Bukubax que se habla en la historieta también de las cosas para que le utilizan la obsidiana de los mayas o lo utilizaron en ese periodo posclásico también el mural que se encuentra ahí o por qué lo hacían porque cada vez que había una nueva coronación o se coronaba un nuevo rey ellos encalaban los edificios y pintaban encima de ellos al nuevo rey entonces había una gran historia y me encantó esto fue gracias también a las investigaciones de Jorge Guillemín un arqueólogo sueco que trabajó ahí por los años 80 más o menos entonces pues gracias a eso pude encontrar historia y visitando el sitio pues pude enriquecer toda esta literatura que creé con Zagnite entonces los personajes en esta historieta son casi todos son femeninos son un poco los masculinos está la importancia de por qué la reina era importante en la civilización maya ¿verdad? porque a veces se piensa que no pero realmente sí ¿verdad? hay estudios también arqueológicos como en Palenque de la reina roja donde fue una gran reina una gran gobernante también entonces el papel es importante de la mujer en la civilización maya también y eso era lo que quería también resaltar la importancia de la mujer y los valores también que hablan en la historieta los valores que el hecho de ser mujer ¿verdad? que es lo que ella puede hacer para cambiar su entorno o sea en ella está ¿verdad? entonces también van estos valores que te comentaba ¿verdad? de los valores morales y que hay que inculcarle a las niñas también ¿verdad? ese poder que ellas pueden hacer cosas mejores tanto como los hombres ¿verdad? de igual manera entonces la verdad es que es para que los niños crezcan bien para que los niños tengan una buena formación y se sientan que pueden hacer lo que ellos quieran entonces es parte de la historieta de Sagnite ella tiene una mascota llamada Can que por eso se la puse porque es es una es una coral ¿verdad? es una serviente coral la que tiene pero realmente en Isinche lo que más sabían son aves entonces por eso es que hay mucho arbolito también ahí ¿verdad? pero quise ilustrar todo lo que vi las plazas y la historia la enlacé con los personajes femeninos en esta historieta como ya lo habías mencionado hay una gran importancia de patrimonio nacional que es Isinche y también un cuidado hacia los recursos naturales que es algo que está muy predominante en esta historieta sí la verdad es que no sé en algún momento hubo unas noticias de Isinche que se estuvieron pues ensuciando mucho el sitio arqueológico destruyendo las las vallas publicitarias que hay ahí entonces también por eso quise enfatizar esa parte del patrimonio cultural y natural porque realmente tenemos que cuidar nuestros sitios arqueológicos no solo arqueológicos sino históricos como lo menciona en la otra historieta de Quetzaltenango pero ahí lo quise enfatizar porque realmente el sitio está siendo atacado y a veces por los mismos habitantes que están ahí entonces creo que ellos son los que primero tienen que conservar su área y como guatemaltecos todo lo tenemos que hacer entonces tenemos que ver una forma y pues yo esta forma la quise expresar para que los niños puedan cuidar su patrimonio cultural y natural y si es importante que este mensaje llegue a las generaciones más pequeñas porque si ellos van creando esta conciencia y van como cambiando estos hábitos que se han venido lamentablemente desarrollando avanzando un poco más en tus historietas también tenemos otras que son de la cosmovisión maya como por ejemplo la garra jaguar y los civales esta es una historieta muy bonita del príncipe jaguar garra y que se encuentra con su amiga Zack Zack exactamente entonces ella hace un recorrido visita varios sitios y la encuentra para que ella le cuente que son los civales que representan y cual es su importancia platícanos acerca de esta historieta mira me encantó hacer esa historieta de verdad fue muy divertida hacerla y sobre todo aprender de que es un cival porque realmente al inicio yo no lo sabía pero en esta historieta de eso se trata de saber que es un cival y el cival es como es una pequeña laguna llamémosle así una pequeña laguna natural que los mayas utilizaron para poder desarrollarse en la agricultura realmente el cival lo que produce es un lobo orgánico un como abono y ese abono es el que era súper importante para la civilización maya del petén de esa área del mirador entonces cuando empecé a hacer esto tuve que buscar ayuda apoyo de primero de saber que es un cival y fue gracias al ingeniero César Castañeda que me brindó su apoyo pues él es biólogo entonces ahí fue donde aprendí que es un cival y la diferencia que hay entre las aguadas los ríos los lagos y todo esto es parte de lo que es la hidrología que los mayas utilizaron ahí porque hicieron también aguadas y ahí en la historieta habla acerca la diferencia de la aguada y el cival entonces la verdad es que fue bien divertido aprender cómo qué es un cival y también pensar cómo ilustrarlo y cómo hacerlo y transmitirle a los niños fue otra cosa porque quería no sólo darles eso sino abarcar los lugares de la cuenca mirador donde hay civales que después se convirtieron en bajos que un bajo es un cival seco entonces fue bastante interesante saber de los sitios los otros sitios arqueológicos que se encuentran dentro del marco de la cuenca mirador que es Huatna y Tamazul otros sitios donde encontré evidencia de civales secos entonces por eso fue que los puse dentro de la historieta y realmente también para resaltar la arquitectura de esos lugares porque son muy bonitas ¿verdad? entonces fue así como pude crear esta historieta y ahí si te das cuenta el personaje femenino entra otra vez Sakuk tiene el mismo nombre de la historieta de Sagnite que también se llama así Sakuk la mamá en algún momento pienso unirlas pero realmente ella es la que sabe que es un cival ella es la experta ella tiene una personalidad un poco más fuerte es un poquito más seria a cambio agarra de jaguar el príncipe él no él es más divertido él es más aventurero entonces ella es la que le explica qué es qué puede hacer por qué lo tiene que hacer y también pues da todos estos valores morales y éticos que te estaba mencionando en esta historieta también hay dos personajes que acompañan al príncipe nos gustaría que nos platicaras un poquito de él que nos platicaras del mono Sarawate y de Balam sí realmente este es Balam ¿verdad? que significa en maya antiguo jaguar y Bats que es el monito que significa en maya antiguo mono entonces por eso les puse esos nombres entonces él es Bats y Balam entonces Balam se crea conforme al personaje para que le dé como una parte del entorno de garra de jaguar porque garra de jaguar vive en la selva entonces parte de su entorno también es la fauna y la vegetación entonces lo que hace él es que como él es amante de todos los animales y él lo que quiere es ser un mejor gobernante de eso se trata la primera historia ¿verdad? entonces él busca a sus amigos y se hace amigo de todos los animalitos ¿verdad? es así como surge Balam como esa parte de querer involucrar la fauna dentro del personaje también del personaje garra de jaguar ahora Bats es otro personaje que cuando tú llegas a esa selva del petén lo primero que escuchas son los monos y unos gritos que como gritan y la verdad es que a veces hasta asustan pero parte del entorno de la selva también son estos bellos animales que realmente son bastante grandes vienen como unos 50 centímetros entonces por eso también lo quise poner dentro de la historieta y también hay otro personaje que es la mascota de Sakuk que es una cascabel en el sitio arqueológico El Mirador hay un grupo arquitectónico que se llama cascabel entonces por eso fue que la puse le puse a esta a Sakuk como su mascota a la cascabel pues para integrar esta parte no solo de los nombres que tienen estos sitios sino también de la fauna que se encuentra dentro de este lugar y Sakuk que ya lo habías mencionado que es un personaje que realmente representa mucha sabiduría y que es el que le explica que son los cibales también hace la reflexión de este mensaje de cómo se fueron extinguiendo los cibales pero sobre todo también hace una reflexión acerca del cuidado del agua de lo que ya lo habías mencionado de la tala de árboles también habla sobre la erosión de los suelos platícanos un poco acerca de esta reflexión sí fíjate que esa era la idea de crear ese personaje era para hacer este tipo de reflexión del agua realmente el cómic se trata del agua de la protección del agua y como hemos visto verdad que no solo en Guatemala sino en muchas partes del mundo la contaminación pues es un problema grave entonces lo quise enfatizar en esta parte y por eso en una en una sección de la historieta hay un mundo y hay un personaje ahí en Maya que está limpiando toda esta parte y realmente es la contaminación que hay en muchos lagos y océanos entonces lo que fue esa mi intención realmente del inicio cuando agarré los cibales de enfatizar la protección del agua todos los océanos los ríos los lagos y toda esta parte que pues todo el mundo lo compartimos es esencial para todos y tenemos la obligación de protegerlo y de no contaminarlo entonces por eso fue que puse esta parte de los ríos de los lagos pues para que los niños y los jóvenes y los adultos también tengamos un poco de conciencia de no tirar basura en estos lugares y no contaminar porque hay muchas plantas de tratamiento pero no se ejercen bien hay muchos ríos pero no se ejerce bien este tratamiento ambiental y para en otros lugares contaminando al océano entonces esto es aún más grave y esto por eso hay una parte de la historieta donde dice puede ser que no cuidemos todo el mundo pero sí el pedazo que nos toca porque esa es nuestra obligación cuidar nuestro entorno y este es un mensaje súper importante porque realmente para los niños es muy importante saber de que si ellos empiezan cuidando su entorno es mucho más fácil que luego se creen acciones un poco más grandes exactamente también en esta historieta hablas sobre el mirador y sobre platícanos un poco de este apoyo arqueológico que ya lo habíamos mencionado que llevaste para hacer el fundamento de esta historieta sí en el proyecto mirador pues tuve el apoyo de varios arqueólogos guatemaltecos y extranjeros también para hacer este estas historietas ¿verdad? más que han trabajado casi 40 años ahí han hecho arqueología y el trabajo que se ha hecho ahí es increíble han destapado edificios enormes como la pirámide de Danta esa pirámide creo que tiene 72 metros de altura y es enorme es voluminosa entonces me llamó la atención la pirámide también ¿verdad? que está incluida en Garra de Jaguar y los Cibales ¿verdad? es monumental esa pirámide también encontré lo que es el patrón triádico que es lo que describe muy bien la arquitectura del mirador que básicamente son 13 edificios en la cima de la pirámide en vez de solo una pirámide hay tres entonces eso es algo muy característico de ese sitio la verdad aprendí mucho el apoyo fue grandioso la verdad el doctor Richard Hansen es una gran persona que me brindó todo su apoyo y pues tuvo la visión también de poder darle esto a los niños ¿verdad? porque este es un proyecto híbrido realmente porque tiene disciplinas de varios lugares un poco la verdad tiene academias multidisciplinarias es la palabra que estaba buscando de varios lados y lo quise como englobar en la literatura infantil a través del arte eso fue lo que se realizó y este príncipe de la guerra jaguar tiene otra historiata las aventuras de guerra jaguar en esta historiata él tiene una revelación con Chac que le dice de que los recursos naturales se van a extinguir entonces él hace un recorrido por las comunidades aledañas y se va enterando de que esto que él está diciendo Chac si tiene razón entonces va con su padre y le menciona todo esto pero él le dice no o sea no hay posibilidad que los recursos naturales se extingan esta historiata tiene un desenlace tal vez un poquito desalentador pero realmente este es el verdadero objetivo de esta historiata realmente crear esta conciencia de que si no estamos haciendo algo ahora va a haber un momento donde ya no va a haber una marcha atrás entonces coméntanos un poco acerca de esta historiata la verdad es que en las investigaciones realizadas en el mirador los arqueólogos creen que una de las de las caídas o por qué decayó la civilización maya es por el hecho de que se acabaron los recursos naturales debido a estas grandes construcciones que hicieron porque hicieron carreteras enormes de 40 metros de ancho con 6 metros de altas en unas carreteras más grandes de las que tenemos actualmente en Guatemala y toda esta grandeza tuvo consecuencia esa es la teoría de los arqueólogos del proyecto mirador que toda esta grandeza decayó porque al usar estos recursos naturales tuvieron que deforestar al deforestar toda esta selva que bueno ahora ya se ha recuperado conforme a los años pues ellos ya no pudieron regresar a vivir ahí tuvieron que emigrar y de eso hablan las aventuras de Garra de Jaguar es un triste final como tú dices realmente ellos desaparecieron de ahí se fueron por qué no regresaron en la pregunta entonces por qué decayó una civilización que tenía ingenieros astrónomos arquitectos agricultores por qué entonces ese se cree que fue el efecto el gasto o el uso excesivo de los recursos naturales entonces cuando empecé estas investigaciones y gracias a la consultoría del doctor Richard Hansen pues él una vez me dijo se acabó todo pero por qué no regresaron por qué no regresaron a este sitio tan hermoso y era porque el suelo ya estaba muy dañado ya no había agua incluso ahora vas al Petén y son poquitas las pozas de agua o civiles que hay ahí no hay agua entonces cómo es que vivieron ahí si no había agua en ese entonces si habían muchos civiles y los mismos mayas construyeron sistemas de agua reservorios de agua entonces es ahí donde se crea bueno por qué por qué no ellos no vieron que se están acabando los recursos naturales porque no vieron ellos que estaban destruyendo su propia civilización y es parte de lo que dice la historieta porque piensan que nunca se va a acabar porque como hay demasiado hay demasiada vegetación ellos pensaron que nunca se iba a acabar y es algo que nos está pasando actualmente sí es algo que nos pasa actualmente pensamos de que sí vamos a seguir deforestando y todo eso pero en algún momento no vamos a tenerlo y es ahí que vamos a hacer entonces ahí en la otra parte entra una solución que podemos tener actualmente pero ellos en ese momento no la vieron entonces ellos emigraron a otros lugares y se establecieron pero tuvieron que dejar ese lugar sí y es lamentable porque realmente habían construido algo magnífico y al final son consecuencias de actos y sí es importante que en estas historietas esté incluido este mensaje y que realmente se cuente esta parte de la historia sí la verdad es que es triste ¿verdad? porque pues no hay un final feliz ahí no no hay un final pero entra la contraparte cuando Chac como es un dios entonces el dios de la lluvia lo traigo al presente entonces hay varias formas de cuidar nuestro patrimonio cultural y natural uno es el turismo la arqueología también se puede se puede implementar y generar también nuevas oportunidades de trabajo si es lo que necesitamos en vez de cortar todos los árboles pues tener ese lugar todavía como un poco virgen para que no nadie lo toque ni sea tan atacado por depredadores porque incluso actualmente sigue atacado hay mucha deforestación y he visto mapas donde está un antes y un después 2020 2023 y ya se está deforestando bastante entonces tenemos que tener conciencia o ver qué podemos hacer ahí para proteger y sobre todo no contaminar porque muchos llegan a sitios arqueológicos coloniales históricos y tiran mucha basura es un caso de Guatemala que hay que mejor dicho hay que educar a los niños para que ya no cometan este error porque pues nosotros fuimos educados de una forma pero los niños que vienen ellos pueden ser educados de otra forma y agarrar conciencia de qué podemos hacer para mitigar este daño este daño tan grande que le estamos haciendo a todo el mundo porque realmente es un problema mundial esto no es solo de Guatemala es un problema de todos los humanos sí y realmente es muy bonito ver que tengas este compromiso en todas tus historietas y es algo que realmente se aprecia bastante también tienes un libro de colorear que se llama coloreando Guatemala la selva maya que es un libro que realmente habla de los animales que surgieron en Mesoamérica entonces es muy bonito este libro porque no solo es pintar sino que conoces cada uno de estos animales también la descripción de cada uno y sobre todo el nombre maya que tiene cada uno sí la idea de hacer ese libro realmente empezó por Garra de Jaguar que quería hacer toda esta ambientación de la flora y la fauna y fue ahí donde dije bueno voy a hacer un libro para colorear pero también fue porque quería que los niños más pequeños leyeran porque realmente las historietas están hechas como para niños de quinto y sexto primaria vamos a hablar de 11 o 12 años y el libro para colorear pues ya puede ser de primero primaria en adelante la lectura es más suave no hay tanto contenido se quiere resaltar el nombre del animalito en maya antiguo entonces aparece ahí para colorear lo que sí tiene este libro de colorear diferente es que ellos tienen bucles de diálogo como las historietas ellos hablan ellos dicen yo soy Sots yo soy Kan entonces te da como también una parte de interacción con el muñequito y cuando ya lo pintan pues ya se pueden sentir un poquito más juntos al animalito o sentir amor por el animalito ¿verdad? del que se está hablando esa era la intención de hacer este libro para colorear para que los niños sientan cierta empatía con los animales y pues también que los protejan ¿verdad? porque también hay mucho maltrato animal entonces esa fue una de las causas de que por eso hice el libro para colorear coloreando selva maya y hablando de tu última publicación conociendo Guatemala Xela es una historia muy bonita donde Celeste nos acompaña con Rufus y hacen un viaje de Guatemala a Xela pero este es un libro donde realmente se destaca el cuidado al patrimonio nacional cultural y también natural si realmente esta obra fue más extensa es una de las más grandes incluso tiene más páginas que he hecho él empieza con la parte histórica de la historia del arte de Xela quería enfatizar esa parte porque muchas veces no se nos enseñan acerca de nuestro patrimonio ¿verdad? algo que nos rodea todos los días pero no vemos no sabemos no conocemos quién fue el arquitecto el ingeniero que lo hizo por qué tiene ese estilo es algo que se enfatiza en esa historieta y después hay como en el medio ¿verdad? entra la parte arqueológica de la historieta y para eso se crearon estos personajes de Sagnité también y Yoc que son dos etnias que se encuentran en Quetzaltenango y se trata de ilustrar los trajes típicos de ellas y hablan también de que el patrimonio de ahí pues está contaminando ¿verdad? está ensuciando entonces esa es la parte final de la historieta porque al igual que el centro histórico también pues está sufriendo estos daños de contaminación entonces algo que queríamos hacer que quería hacer era enfatizar esa parte de la protección del medio ambiente y no contaminar y es unas cuatro o tres hojas que tiene la historieta que se habla acerca del respeto el respeto hacia el patrimonio cultural y natural el respeto a los seres vivos que es una palabra tan fuerte ¿verdad? pero que realmente si la implementáramos como es todo sería diferente porque es un respeto humano también el que se habla ahí entonces esta historieta me gusta y por eso creo estos personajes incluso en este caso Rufus que es el can tiene voz propia él piensa y sabe él sabe y sabe de algunas cuestiones arquitectónicas la niña también es amante de los animales celeste y Ana y Jorge que es la parte como adulta de este cómic pues es los que como dice conociendo Guatemala Shela son los que saben y le quieren enseñar a los otros dos de qué se trata el lugar donde van a visitar entonces fue también muy divertido hacerlo me gustó mucho estuve presentando estas historietas también con la arqueóloga María Belén Báhu y Blaymir Pineda que me dio el apoyo filosófico y pues ha estado muy muy bonita esta presentación de Quetzaltenango sí y realmente es bonito porque ellos inician con una pequeña como iniciativa que quieren ir a Shela a comer a comer shecas pero en el camino van como ya lo mencionas conociendo sitios arqueológicos museos entonces esta parte es muy fundamental porque no solo es un viaje turístico sino que realmente es un viaje donde van a aprender y realmente los niños cuando lo van leyendo van conociendo estos lugares y les crea como 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 esta curiosidad de querer conocerlos de querer saber dónde están y ese fue algo bien impresionante que muchos en Quetzaltenango no lo conocían entonces es algo que les estoy dando de su propio departamento entonces fue bonito porque pues muchos de los niños me decían yo no conozco eso yo no sé dónde está dónde está ese sitio decían ahora cuando fui a dar unos talleres de literatura infantil para los niños de la escuela de Pacaja 10 en Quetzaltenango entonces me produció mucha alegría también ver que se está dando un aporte también cultural no solo de la literatura sino un aporte cultural y que los niños se están dando cuenta y ahora ya lo quieren ir a ver quieren saber incluso algunas maestras no sabían dónde estaba el sitio entonces eso fue un gran aporte que les di a ellos y pues gracias a Dios me recibieron muy bien en Quetzaltenango me abrieron las puertas muy bien y pues todavía tengo que ir allá qué bueno y nos gustaría que nos leyeras un fragmento de esta historieta ahora les voy a leer un fragmento de mi historieta conociendo Guatemala Shela un día en la ciudad de Guatemala una niña llamada Celeste había rescatado a un pequeño cachorro en una de las calles de la zona 11 ella se sintió tan triste cuando lo vio que decidió adoptarlo y lo llamó Rufus la familia Celeste recibió muy bien a Rufus y lo llevaba a todas partes era un perro muy inteligente corría mucho y era muy inquieto Rufus era parte de la familia Celeste su hermana Anita tenía un amigo llamado Jorge ellos salían a todos lados juntos porque les gustaba conocer todos los lugares bellos que tiene Guatemala así que un día estaban sentados en el parque central de la ciudad de Guatemala y se les antojaron unas xecas sabían que el mejor lugar para ir a comer xecas era Quetzaltenango o como muchos la conocen Xela pero Anita no solo quería comer xecas ella deseaba enseñarles algo a Jorge Celeste y Rufus ¿quieres saber que les deseaba enseñar Anita? pues te invito a seguir leyendo esta historieta muchas gracias Astrid por leernos este fragmento de la historieta y como bien lo decías se pueden acercar a biblioteca para poder leer esta y todas las demás historietas pueden acercarse en horario de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde y conocer cada una de estas historias para finalizar me gustaría que nos dieras un consejo para estas personas que están empezando a escribir que se quieren animar en este proceso ¿qué consejo podrías darles? bueno gracias de verdad por todo este tiempo y la verdad es que un consejo sería no se rindan no se rindan investiguen traten de hacerlo bien practiquen consulten porque realmente para hacer algo bueno se necesita de varias ideas y una investigación amplia para poder hacer algo bueno algo que de verdad cambie o lo que depende de lo que quiera hacer cada escritor porque hay escritores de diferentes temáticas entonces creo que cada uno debe buscar a lo que quiere dedicarse que área e investigar y la verdad es que hacer consultorías o consultar a otros que son o llevan más tiempo trabajando en esta área también es otra buena opción ese es el consejo que les doy y que no se rindan no se rindan muchas gracias Astrid para nosotros fue un honor tenerte acá con nosotros y que nos dieras a conocer cada una de tus historietas y todo lo que involucra cada una de ellas a todos muchas gracias por estar atentos a este segmento de Nuevas Voces de Guatemala esperamos que puedan seguir viendo las demás entrevistas del proyecto muchas gracias por su atención gracias por la atención recuerda estar pendiente de una nueva transmisión de Nuevas Voces de Guatemala de Guatemala